hola tecno playeros como están espero que estén a todo dar los saluda juan p y me da muchísimo gusto que anden de regreso por acá en el canal para más vídeos hoy vamos a tener el unboxing del humi digi a 11 pro max un equipo que algunos de ustedes me habían pedido y la verdad cada equipo que hago o cada unboxing cada review que hago de humi digi me vuelvo más fan de la marca la verdad me están gustando muchísimo todo lo que esta marca hace y algo que más me llama la atención es que es de las pocas marcas que realmente aprenden de sus errores y cada vez mejoran más y más la próxima generación así que ojo porque creo que humi digi dentro de poquito va a estar entre las marcas más vendidas del mercado porque definitivamente está echando músculo para tener con qué competir este equipo lo compré en la tienda de humi digi official store en aliexpress porque este si lo compré yo con mi dinerito no me lo mandaron de cortesía este sí hubo que comprarlo y la versión que pedí fue la de 8 gb de ram con 128 de almacenamiento ya con el envío incluido por dhl me costó 206 dólares que son como 4 mil 230 pesos mexicanos y me tardó un mes y siete días para llegar porque bueno cuando lo compré era preventa obviamente viene una versión completamente global idioma español actualizaciones todos sin problemas para que solo pongas tu sim y a disfrutar de tu teléfono pero sabes que siempre me gusta hacer la chamba por ti y si quieres uno en la descripción aquí abajito del vídeo vas a encontrar el enlace directo a la tienda para que te lo compres y bueno lo que vamos a tener es caja amarilla con las letras negras humi digi billón dreams smartphone acá abajo por acá la el logo de humi digi a los costados pues nada acá abajo calcomanía atrás también información y pues la verdad el material de la caja es resistente como vemos aquí ya tuvo sus golpecitos que le dieron nuestros cuates de dhl a veces nos llegan así por eso es importante que el material de la caja siempre sea resistente y ahí si humi digi siempre le mete cosa buena y bueno vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja sabemos que no vamos a tener sorpresas vamos a dejar esto por acá y lo que tenemos primer hito obviamente va a ser el teléfono pero pues ya saben que eso lo vemos más adelantito después tenemos el sobre que nos va a decir billón dreams del otro lado humi digi y aquí sabemos que va a venir la herramienta para extraer los sims y el manual que viene en muchos idiomas incluido el español funda si tenemos no se me alarmen viene aquí ya puesta humi digi siempre nos manda puesta con el teléfono la vemos más adelantito es de esas suaves de tpu lo que tenemos también es acá ese ya característico cable rojo de humi digi que ahí me gusta obviamente puerto usb c para tener carga rápida y lo que vamos a tener aquí es un cargador que si no me equivoco va a ser de 10 watts la verdad tenemos un cargador pues bastante sencillito el bison pro creo venía con 18 watts así que bueno al menos le hubieran igualado eso pero bueno eso es todo lo que nos viene ya en la caja al menos aún nos ponen el cubo de carga así que bueno vamos a guardar esto y nos vamos a ver ya el equipo físicamente bueno aquí está ya el teléfono antes de ya comerlo vamos a ponerle ya saben la funda vamos a colocársela la verdad bastante bien le queda como un guante todas las los recortes muy muy bien casi al ras aquí al frente no sobresale por lo que bueno no hay protección tanta en la parte de arriba de hecho como pueden ver sobresale más la cámara aún sobre la funda pero bueno siempre hay que agradecerle que no las incluyan así que bueno vamos ahora a quitar lo que son las calcomanías en la principal bueno a 11 pro max y características del teléfono esto ya saben que la quitamos con muchísimo cuidado porque abajo tiene que quedar una segunda película para proteger el teléfono aquí vamos a tener que un problemilla porque como ven se me está despegando así que bueno ahí va la quitamos y no en esta ocasión no tenemos la la película de abajo creo no sé si se haya venido con la cosa esta esperemos que no si nos vamos de la parte de atrás vamos a tener otra calcomanía también vamos a quitarla ahí está y ya salió y ahí está el teléfono wow se ve guapísima esta cosa así que bueno vamos a darle su repaso por los costados pero como ven el color que yo compré es el azul y creo que fue una magnífica elección porque se ve genial realmente el teléfono es como a mí me gusta la parte trasera en cristal y conterminado mate y tiene esos reflejos ahí en reilete que de verdad le dan un toque especial también tenemos en color así brillante la palabra billón dreams y acá abajo humi digi que además vienen texturizados así como de goma lo que va a ayudar a que el equipo tenga mejor agarre porque esta parte de acá si es algo resbalosa en la parte de arriba vamos a tener el módulo de cámaras donde tenemos las tres cámaras el termómetro infrarrojo y por supuesto el flash como pueden ver sobresale un poquito del cuerpo así que bueno a pesar de que no es exagerado si tendremos que ponerle cuidado para que no haya daños en la parte de acá si se fijan no es así curve a dita no tenemos curvatura así que no va a ser tan ergonómico el teléfono pero bueno se ve muy bien lo que son el marco es de aluminio y como podemos ver tenemos bandas para mejorar excepción jack de 3.5 milímetros micrófono puerto usb y por supuesto los altavoces los marcos como ven también son así planos no tienen curvas no sé pero me recuerdan a una cierta manzana mordida no sé por qué será verdad en la parte de acá vamos a tener el botón de encendido apagado que también será sensor de huellas subir bajar volumen arriba tenemos banditas para mejorar recepción nada más de este lado vamos a tener lo que es él la la bandeja para los sims vamos a ver normalmente un midi nos da bastantes opciones y así es tenemos paquete completo dos nano sims y la memoria micro sd lo que es la bandejita se siente la verdad bastante frágil plástico totalmente no tenemos nada de banditas así que no tenemos ningún tipo de protección en este teléfono después vamos a tener un botón configurable que normalmente de fábrica se utiliza o viene default más bien programado para lanzar lo que es el termómetro lo que viene siendo la pantalla arriba vamos a tener el altavoz muy bien disimulado tenemos ya cámara punch hole nada de noche aquí sí ya de buen tamaño la verdad la cámara el borde alrededor no es tan pesado y algo que me gustó en este teléfono que un midi ya dio el brinco y se ahorró los marcos como pueden ver están súper bien recortados de en la parte de abajo bastante al ras los de los costados arriba créanme que tenemos un frontal como pueden ver ahí que se ve genial para vídeos creo que estamos ante un equipo que no sólo se ve bonito sino que las características son bastante llamativas de lo que es la pantalla por fin personalmente ya quería ver algo de este tamaño normalmente un midi se quedaba en los 6.3 6.4 pulgadas ahora le brincan hasta las 6.8 pulgadas utilizando un panel ips con resolución full hd plus que además vienen un ratito así un poco alargadito 20.5 novenos y tenemos resistencia rayones sin que nos especificen en qué calidad o de qué marca el rendimiento nuevamente está a cargo de mediatek con el chip helio g80 que corre a 2 giga hercios fabricado en 12 nanómetros y con la gpu mal y g52 lo que viene siendo la ram lo vamos a tener en dos versiones que son de 4 gigas y de ahí se va a brincar hasta los 8 gigas me hubiera gustado ver la versión de 6 gigas también el almacenamiento eso sí va a ser solamente de 128 gigabytes el software va a ser obviamente android 11 que ya sabemos que es bastante limpio y las cámaras vamos a tener un sensor sony de 48 megapíxeles para la principal después tenemos un lente ultra gran angular de 16 megapíxeles y un lente macro de 3 megapíxeles para la cámara selfie vamos a tener un sensor también de sony en 24 megapíxeles lo que va a ser la batería vamos a tener 5 mil 150 miliamperios con una carga rápida de 10 watts que ha pasado aquí por lo menos nos hubieran aventado los 18 watts en cuanto a lo que sabemos de bandas bueno va a venir muy global con todas las necesarias para américa latina europa y por supuesto en méxico estoy seguro que te va a funcionar tanto con telcel y tianti unefon movistar y todo lo que su ejército de hoy me ves de alta en redes así que no vas a tener nada de qué preocuparte como puedes ver un equipo que tiene más cosas para llamar la atención que solamente verse bonito pues mis primeras impresiones es que el equipo me encanta como luce la verdad se ve muy muy bien cómo se siente de calidad de los materiales cristal y metal como ya vimos definitivamente si tú lo agarras piensas que es un teléfono más caro de lo que es la verdad por ese lado me encanta la lo que es la pantalla me ahí es todo el brillo que tiene ya veremos cómo le va en exteriores aquí adentro se ve bien los colores si he notado que se ven un poquito más pálidos de lo que he podido probar en otros un midi y no mucho pero sí creo que ahorita poniéndolo al lado al lado con el bison si se nota un poquito pero en general se ve muy bien me gusta también el sensor de huellas ahora en el lateral vamos a ver pues me parece que lo mismo funciona bien pero si se siente un poco lento el desbloqueo facial igual me parece que aquí vamos a tener la misma experiencia que con cualquier otro un midi y en general el equipo me deja unas primeras impresiones muy buenas y está poniendo mis expectativas muy altas para el review y bueno amigos eso va a ser todo ya en este desempaquetado del midi ya 11 pro max un equipo que definitivamente le traía muchas ganas y que la verdad después de haber grabado ya el unboxing que reitero lo que te dije al inicio es una marca que mejora teléfono a teléfono y que un boxing a reía un boxing review review me va gustando más y que definitivamente pronto va a estar entre las más vendidas ha crecido mucho y definitivamente te aseguro que crecerá más y bueno a este a 11 pro max hay que darle la chance la verdad de probarlo pero no dudo que va a ser una excelente opción que no sólo va a lucir bien sino que también es buena por lo que trae adentro pero bueno ya te diré todo en el review voy a estar tratando de traerte lo más pronto posible para que sepas todo acerca de este teléfono pero por supuesto para eso tienes que suscribirte al canal y activar tu campanita para que sepas cuando esté ya disponible y bueno si quieres echarme la mano puedes compartir el vídeo con más personas también para que vayas estando al pendiente de lo que pasa no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales aquí te van a aparecer si le pegué a la cámara aquí te van a aparecer abajo también mi telegram por ahí saldrá ahorita donde bueno cualquier pregunta o cosa que quieras cotorrear conmigo ahí podrás y ahora sí sin más por el momento nos vemos si dios me lo permite en un próximo vídeo adiós y bueno amigos eso va a ser todo ya en este desempaquetado del humi dg a 11 pro max un equipo al que definitivamente le traía muchas ganas y que la verdad después de haber grabado ya el unboxing que reitero lo que te dije al inicio es una marca que mejora teléfono a teléfono y que un boxing arriba un boxing review review me va gustando más y que definitivamente pronto va a estar entre las más vendidas ha crecido mucho y definitivamente te aseguro que crecerá más y bueno a este a 11 pro max hay que darle la chance la verdad de probarlo pero no dudo que va a ser una excelente opción que no sólo va a lucir bien sino que también es buena por lo que trae adentro pero bueno ya te diré todo en el review voy a estar tratando de traerte lo más pronto posible para que sepas todo acerca de este teléfono pero por supuesto para eso tienes que suscribirte al canal y activar tu campanita para que sepas cuando esté ya disponible y bueno si quieres echarme la mano puedes compartir el vídeo con más personas también para que vayas estando al pendiente de lo que pasa no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales aquí te van a aparecer si le pegué a la cámara aquí te van a aparecer abajo también mi telegram por ahí saldrá ahorita donde bueno cualquier pregunta o cosa que quieras cotorrear conmigo ahí podrás y ahora sí sin más por el momento nos vemos si dios me lo permite en un próximo vídeo adiós